Música Hey gente de youtube como estan? Porque estan muy bien pasando de lo mejor Y pues no se con un nuevo video Pues bueno esta vez con un nuevo video Un tanto informativo ya que pues bueno Vendria siendo de minecraft p 0.13.0 O de minecraft p Beta no? Entonces esta vez Les traigo una nueva informacion que me acabo De dar cuenta realmente estaba Pues dije hoy quiero grabar algo y tengo El animo de grabarlo hoy tengo Las ganas de grabarlo y pues Me puse a ver el directo de los desarrolladores No? Un tema que yo no había tocado Anteriormente porque pues la verdad no me recordaba Que lo habían mencionado y hasta hoy Que digo pues coño porque no si este Tema es demasiado interesante Y pues una noticia realmente Espectacular no? Entonces esta vez les traigo La de Abrir cofres en creativo El cual pues bueno esta vez Tomaso Chochi nos lo dijo En el directo la verdad creo que fue El creo que menciono esto Que el queria que implementaran Que se podieran abrir los cofres en creativo Pero lamentablemente se tenia que crear Una nueva interfaz para hacer esto Porque realmente ahorita mismo No saben como hacer esto Que por ejemplo que te aparezcan Todos los items que puedes meter items Al creativo la verdad Al survival perdon o al cofre Pues la verdad dicen que esto es un poco Difficil ya que tendrán que crear una nueva Por decirlo asi una nueva Interfaz mas que todo Una interfaz que pues no Pues no quite nada Y que no cambie nada de En CP0.12.0 Entonces nos digo que iba a ser Muy interesante que en la 0.13 Posiblemente estaba pero uno Habia nada que confirmar Porque a un usuario le pregunto esto Y digo que en serio que si el ya lo habia pensado Porque tambien a el le gustaba Hacer mapas Ojito lo que dijo Que a el le gustaba hacer mapas Y que a la hora de Meter items Que era muy dificil Porque simplemente no podiamos Venir y sacarlos del creativo No que nos teniamos que ir Al Pocket Air Inventor Al 2Mini Imetunes Al Block Launcher No se a todos Estas herramientas externas Del juego Los cuales pues creo que A muchas personas nos gustan Pero simplemente nos gustaria mas Que simplemente podríamos abrir un cofre Y meter todo esto aca Y yo creo que esto seria Una caracteristica exclusiva Para CP0.13.0 Ya que yo creo que Empece aun no esta esto Que se puedan abrir cofres en creativo La verdad lo desconozco mucho Pero si es asi pues Me lo pueden dejar acajo Saber en los comentarios Y me gustaria que me dejaran Acajo en los comentarios Diciendome que es lo que harian ustedes Con los cofres en creativo Si los pudiéramos abrir Que items tendrian O que hicieran Simplemente quiero saber eso No Entonces Entonces como siempre En la instruccion Anden todas mis redes sociales Van a tener mi facebook Van a tener mi instagram Van a tener mi twitch Para que vayan Y me decían Asi que bien Dicho todo esto Espero estar en mi canal Nos vemos en un siguiente video Chao